Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Valheim, soy Rek y ya estamos en el capítulo número 3 de nuestra serie. Así que bueno, pues estoy aquí justamente más o menos por donde lo dejamos la otra vez y quería comentaros que conseguí una cabeza, que es la que podéis ver aquí a continuación, una más, y tenemos, bueno, una cabeza, dos cabezas más de ciervo, encontré uno que tenía una estrella, luego maté otro normal, me soltó otra y ya tenemos tres, así que estamos ya perfectos para poder ir al boss y sumonearlo. Pero no lo vamos a hacer de momento, ¿por qué? Porque nos hacen falta flechas, ¿vale? Así que voy a matar a este que tengo aquí ahora, estoy mirando. Le ha cruzado la cabeza, creo yo. Vale, perfecto. Vamos a ir a casa, descansamos, vamos a prepararnos bien y venimos a por lo que es el boss en sí. Que por cierto no me he hecho ninguna marquita en la casita, así que eso puede ser una F bastante grande por eso. Vamos allá. Vamos a venir por aquí. Los jabalíes nos vendrán perfectos porque tenemos que utilizar su piel para mejorar el largo, así que los jabalíes que veamos para la acuerda. A ver si viene esto por aquí. Ahí está. Fijaros que de carne tenemos 21 extra, aparte de estos 16 cocinados, que vienen perfectos. Luego ya en un futuro esta carne nos puede venir de lujo para cocinar salchichas, que las salchichas se consumen pero volando. Así que realmente lo que consumimos ahora no es mucho en cuanto al tema de carne, ya que pues eso, no somos en plan muy carnívoros porque no tenemos muchas recetas para poder hacer. Tenemos nixes, podemos cocinar sus colas para poder también comerosla, subir la vida y todo esto. Que por cierto ahora lo podemos hacer eso, para prepararnos. Pero no hay mucha variedad de recetas, así que en el futuro como os digo ya lo aprovecharemos muy bien. Por cierto, que extraño que tengamos ningún nix, por eso. Vamos allá. Allí tenemos madera para pillar. Vale, antes de acostarnos vamos a hacer una revisión de pertenencias que tenemos por aquí. Tenemos piedrecitas, tenemos sílex, perfecto para luego hacer cosas. Luego tenemos oro. El oro lo recogí en un cofre abandonado de una casita que había por ahí. Tampoco tiene mucho misterio. Semillas de haya. No sé ni para qué la voy a tener, pero vale. Excedentes de frambuesas. También de carne, perfecto. Y el loot de las criaturas lo dejaremos estar aquí dentro. Con también es posible que las piedras también las guardemos. Por cierto, a ver el algo que nos pide para mejorarlo. Para mejorarlo es sencillo. Venimos aquí a upgrade y ya está. Lo que pasa es que nos va a pedir que la estación de trabajo esté a nivel 2. Eso es un problema un poquito grande. Diréis, ¿por qué rey que es un problema grande? Sencillo. Ahora lo veremos. Porque tenemos una cierta cantidad de pieles. Que esas pieles también vamos a necesitar para construir otras estaciones de trabajo. Y pueden mejorar lo que es el banco de trabajo aquí. Vale, la tabla de cortar pide 10 esiles y 10 de madera. Con eso sí que podemos hacerlo. Veis, aquí tenemos la hacha. La ponemos aquí. Y podemos mejorar la estación de trabajo. Que ahora está a nivel 2. Ah, podemos hacer túnica de cuero y todo. Ah, ¿veis lo que os decía? Nos podemos hacer un casco de cuero, túnica de cuero. Y un montón de objetos muy interesantes. El problema es que la capa, claro, nos pide 5 huesos. 5 huesos, vamos a tener. Tenemos 3 huesos. Un problema con eso, ¿eh? Vamos a talar madera un poquito rápido. Vamos aquí detrás. Vamos a aprovechar lo que teníamos. ¿Por qué zona era? Por aquí. Vale. Cazamos nixes y ciervos. Hace falta muchos ciervos y encontrar huesos. Que los huesos va a ser complicado, la verdad. Los esqueletos realmente no me hacen mucha gracia el cruzarme con ellos ahora. Porque estamos... Estamos muy pequeños, ¿eh? No, no lo pillamos ni de coña, ¿eh? Se acorre un montón ahora. Si se asustan los ciervos, corren demasiado. Vamos allá. Vale, un árbol por aquí. Aquí tenemos otro. Perfecto. ¿Cuántas flechas tenemos? 44. A ver, para explorar un poquito por ahí, mejorar el arco y demás, está bien. Nixe. Aquí tenemos la cola de Nixe. Perfecto. Primera que tenemos en nuestra partida. La cola de Nixe es un material que es muy importante. Porque al principio nos va a servir como alimento nutritivo para poder mejorarnos nuestra vida para luchar contra el bosque. Ahí dices, hace bastante, ¿no? Sí. Pero es que luego también a niveles altos te va a pedir recetas muy importantes como por ejemplo hacerte pociones de resistencia al frío, pociones de no sé qué. Y muchas veces la cola de Nixe se emplea en ello. Lo agradece muchísimo tener esas colas ahí guardadas. Por lo tanto, los Nixes es una criatura que también, siempre que veáis en el juego, matarlos. Al igual que los jabalís y todo lo demás. Sí que es cierto que a lo mejor los jabalís y los ciervos llegan a un punto que luego ya dices, ¿para qué quiero esas pieles? Pero los cazas por la comida, ¿no? Por la carne. Pero lo que son las pieles sí que te suelen sobrar. Son como excedentes. Pero los Nixes son importantes. La carne de ellos nunca te va a sobrar porque también no es muy frecuente. O sea, un Nixe no te va a soltar dos colas, te va a soltar una cola. O sea, cuanta más estrellas, más probabilidad tienes de que te dé la cola en sí de él y ya está. Que tampoco tiene mucho más. Así que he jodido, ¿eh? He jodido. Los escucho. Están por aquí por la zona, pero no los veo. Estarán escondidos. Fijaros en este pescado bugleado, ¿eh? Se ha muerto. Pues lo recogemos, ¿no? Esto nunca me ha pasado. Hoy día que he jugado un montón de horas ya os digo, pero nunca me ha pasado eso. Perfecto. Ahí tenemos un ciervo. ¿Qué hace el ciervo? No, tío. Es que se ha metido en el agua. Se ve que desde lejos ya no se ha junado y ha dicho, oye, me voy al agua. No quiero que me mate Rek. Mirad. En fin, ¿qué os voy a decir? No sé. Yo creo que a lo mejor alguna criatura hostil lo ha asustado y se ha ido por ahí. Porque no creo que sea el ciervo que antes vimos, que se escapó y tal. Ah, vale, no. No lo puedo planar al bicho, ¿no? Quiero sacar el hacha y he sacado la pala. Y he planado aquí el terreno. Está bien eso. Sí, le asusta el bicho, ¿eh? Veis, le asusta el bicho y se van al agua los cabrones. Menudo es este de aquí, tú. De nada, y yo cada uno. Va, los huesos dudo encontrarlos. A no ser que por aquí haya algún monolito, que podría ser el caso. Va a ser bastante extraño encontrar algo. Denixia tenemos dos. Para hacer el boss está perfecto ya con dos. No te falta más. Porque el enfrentamiento va a durar ocho minutos o por ahí o menos. Escucha un ciervo. Pero no lo veo tampoco. Cuando huya asustado sí que lo veremos, ¿eh? Ahí sí. Pero ahora no. Hay un jabalí. Perfecto. Otro. Ahí está. Setitas. Eso está genial, ¿eh? Las setitas, gente. Para comer aquí otro alimento más adicional. Nos viene de lujo. Tampoco son muy frecuentes las setas. Por ejemplo, en este bioma te puedes encontrar con estas que son así como rojitas. Hay algunas. Pueden crecer. Pero ya digo que no es muy frecuente. Sí que es cierto que ya en el bosque negro ahí sí que suelen haber bastantes más. Aunque tampoco es que suenan abundar, ¿eh? Aquí por ejemplo esto es como una beta. Se podría decir. Pero no es muy frecuente ver esa cantidad ahí. Inhumana. Ahí hay una seta por hablar. Lo que he visto antes es que hemos pasado por los bosques y no había ni una. Depende de cómo lo pegue también un poquito. Fijaros que hasta la habilidad de sigilo la podemos subir. O sea, de tela. El problema es que también el sigilo, si os dais cuenta, os consume estamina. Entonces, está bien. Está poco gracioso el sigilo. Pero es cuestión también de ir probando y subiéndolo. Poco a poco. Esto es una zona no explorada. Me gusta. También podemos encontrar algún monolito que yo digo. Que son los monolitos. Que los llamo yo. Son como construcciones de piedras. Donde hay huesos que ya lo vimos en anteriores episodios. De hecho, en el primero creo que fue. Y también suelen estar custodiados por ellos. Por los esqueletos como os comentaba. Pueden ser que aparezcan vivos. Y esto está genial porque... Si los matáis bien, ahí los conseguís los huesos. Necesitamos dos más para la capa. Ya está. Tampoco tiene mucho más misterio. El problema es, encontraremos... Dos. Ahora lo veremos. Es que los escucho pero no los veo. Vamos por aquí. De hecho, creo que las setas me las voy a poner. Y me las voy a comer también. Así nuestro vigor va a aumentar la estamina. Y podemos hacer más ejercicio. Y explorar con más... Tranquilidad. Esto ya veis es un juego completamente normal. El hecho de pegar vueltas, no contar nada. Pero es exploración. Si no exploras, evidentemente no te vas a contar con las cosas que tú buscas. Incluso otras también que estén geniales. Más setitas por ahí. Mirad, bosque negro. No estamos preparados para ir al bosque negro. Pero podríamos echar un vistazo. Aunque como nos encuentra una patrol... Va a ser un problema muy grande. Yo puedo intentar entrar para ver si encontramos esqueletos. Aquí es más frecuente encontrar mazmorras de esqueletos. Pero... No escucháis, ¿no? Da miedo, eh. Da miedo. Para mí ahora esto da miedo. Nos podemos incluso empezar con un troll. Y podemos morir. Te has atentado en el bosque negro. Este es un lugar que puede ser muy peligroso. ¿Veis? Este es un gris sucio. Es como un anillo. Pero... Con ojos azules. Ah, básicamente nos está diciendo aquí el cuervo que es una zona peligrosa de nivel alto y que tengamos cuidado. Ya está. No pasa nada. Vale, si me veis un troll aquí, filpáis. Aunque si lo matamos, GG, eh. Si matamos un troll, nos puede soltar la piel. Y podremos castear armadura con ellos. Así que... Ni tan mal tampoco. Aunque flechas no tenemos muchas, ¿no? 35. Para matar a un troll lo veo complicado. Vale, esqueletos. Ahí hay esqueletos. Está perfecto eso. Es lo que yo quería. Lo que pasa es que ahora los esqueletos van a pegar muchísimo, eh. El DPS que tienen es brutal. Vamos a matarlo a este meleo porque es un pesado, ¿sabéis? Fijaros el daño que tienen, eh. El bloqueo. Así. Uh, cuánta vida nos ha quitado. Por eso no pasa nada. Huesos. Pegamos a este de aquí. ¿Veis? Hay que esquivar las flechas. Si las esquiváis, GG. Qué suerte hemos tenido, tú. Es que no me lo creo. Yo como mucho lo mejor, veremos alguna mazmorrita. Y podremos ver un poquito por fuera. Aunque era ser muy optimista. Pero ahora, en contarnos con esto, de verdad que no me lo esperaba para nada. Vale, tenemos dos. Yo creo que con estas dos unidades de esqueleto nos podemos ya ir a casa. No vamos realmente a tentar mucho más la suerte. Sí que es cierto que, por ejemplo, podemos ponernos aquí como que hay un bosque negro, ¿sabéis? Nos ponemos de nombre. Bosque negro. Y ya estaría. Ya nos vamos. Es que de noche, el tema del bosque negro, aparecen muchos gris sucios. Estos bichitos así con los ojos azules. Aparecen también los chamanes. Los berserker, por llamarlos de alguna manera. Los matones, que estos son como mucho más fuertes. Más grandes. Llevan una rama grande en la mano. Entonces, da mucho respeto todo eso. Por cierto, más bosque negro. Echamos un vistacito, gente. Mirad, arándanos. Nuevo alimento. Realmente, los arándanos, las setas, las frambúesas y todo esto, no solamente sirven para comérteles así como tal y ya está. También podéis hacer mermeladas en un futuro y otros platos muy interesantes. Pasteles y demás. Así que, como siempre os digo, aunque tengáis una cantidad muy grande de ellos, merece la pena que los ahorréis siempre y los recolectéis. Más el posible. Porque también tenéis el tema del inventario, que evidentemente se va llenando. Luego también, aparte del espacio, el peso. Y todo eso realmente contribuye a que no puedes llevarte todo y a veces tengas que elegir, que es normal. Qué cosas dejar, qué cosas no. Pero bueno, esto realmente forma parte de elecciones personales. Que es lo que realmente forma lo que es tu aventura en el juego. Así que podemos decir que eso, es un proceso totalmente natural. Qué bien, ¿eh? Se habré contado dos huesos, que no me lo creo. Dos esqueletos ahí, de chill. Aunque... Ah, eso es una construcción normal alta, ¿no? Por lo que veo. Otro ciervo. Le he pegado, Dios, la cruz. O sea, gente, os comento. Lo habéis visto. Le ha pasado la flecha por los dedos del pie. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Este espero... ¿Puedo matarlo? Ahí sé. Es para flipar tú por las pezuñas. Le pasó la flechita. Estos árboles, por si os lo preguntáis, tampoco se pueden cortar. Porque son roble. El roble es como el abeto. ¿Veis? No se puede talar así como así. Perdón, el abedul. Roble y abedul. Son árboles que te dan la misma madera, prácticamente. Tienen formas distintas. Pero a lo mejor la cantidad de los materiales que te sueltan. Y esto es distinta entre unos y otros. El abedul es un árbol muy útil. Puedes fabricarte, por ejemplo, muebles para la casa. Te puedes fabricar... Por cierto, un montón de jabalís hay aquí, ¿no? Te puedes también fabricar... Por ponernos un ejemplo... Bueno, voy a apuntar aquí. El nuevo arco. El segundo arco. Ahora tenemos el primer arco del juego. Pero ahí está el segundo. Mirad nuestra casita. Qué preciosa que es, ¿eh? O sea, yo sé que es fea. Vosotros diréis, es fea. Pero le hemos cogido cariño. Que eso es lo importante. ¿Qué más da, no? Conforme sea. Hace la función. Pues ya está. ¿Para qué más? Yo creo que podemos esperar un poquito más a Cachara de Noche. Descansamos. Y nos vamos ya por el boss. Creo que sería lo mejor que podríamos hacer. Por cierto, no me he querido sentar. Tenemos el pescado, el nixe. Bueno, con el pescado este tonto que nos ha sueltado el... El pescaete este. Podemos hacernos una dieta para derrotar al boss. Que sea cola de nixe, carne normal y pescado. El pescado, por ejemplo, lo podéis cazar si lo matáis desde fuera con flechas. Y también lo podéis conseguir con una caña de pescar. El comerciante que antes os comentaba, que es muy famoso. Ese comerciante puede ser también que... Que os dé una cañita, ¿vale? Que podáis comprarle una cañita a él con oro. Entonces, ya en un futuro podéis pescar. También os dará cebos y un montón de historias por el estilo. Así que está interesante. Y evidentemente hay platos que también se hacen con el pescadete. Vale, tenemos madera, tenemos de tal, pascual, perfecto. Los huesos tenemos por aquí también. Supongo, ¿no? Sí. Digo, porque yo he matado o no me han matado. Recuerda. Eso faltaría. Vale, tenemos también cinco cabecitas de ciervo. Eso está perfecto. Venimos aquí y vamos a hacernos la capa de piel de ciervo. Cuidado. Muy buena. Un casco de cuero también va a ser muy importante. Túnica de cuero también para la pechera. Y creo que a los pantalones no vamos a llegar, gente. Efectivamente, no llegamos a los pantalones. No hay problema. Nos damos aquí más flechitas. Y yo creo que el upgrade del arco sí que lo podemos hacer. El upgrade. No lo sé. Reparamos. Fijaros, ¿eh? El casquete. A ver cómo nos queda. Bonito. La primera de todos, gente, que os diga. Pero ahí está, oye. La pechera. Sería mucho mejor el personaje así. Y la capa. Mirad. Poco a poco, ¿no? Es lo que hay. ¿Qué más? Vamos a recoger. Vale, vamos a mejorar el arco. Aquí lo tenemos. Nos va a pedir piel de ciervo. Un trozo de cuero normal y madera. Menos mal que nos quedó uno de ciervo, tú. Y luego ya para mejorar el arco necesitamos la estación nivel 3. Que es poner otro... Otro mueble aquí. Para que le suba el nivel de estación a lo que es la mesa de trabajo. Y también mucha más piel de ciervo. Bueno. Pero claro, también para hacer esto, ¿veis? Este sirve como el siguiente mueble para hacer, pero nos pide 20 trozos de cuero normal. 5 de piel de ciervo. 15 sílex. Es mucho material para el principio. Pues está bastante. Así que, bueno. Que se relaje un poquito esto. Lo voy a decir. En cuanto a las flechas, por ejemplo, las podemos poner aquí en la barra de acción. Para tener un control más exacto de cuántas tenemos. Y vamos a ojer un poquito. Como está aquí fuera del patio. Está anocheciendo. No hay ningún tipo de problema. Y ya podemos ir al por el boss. Bueno, igualmente ahora que pienso... Es que da igual que sea de noche o de día, ¿eh? Para ir a por el boss. O sea, el bioma donde estamos ahora no influye. Sí que es cierto que en un futuro todo eso va a influir un montón. Que sea de día o de noche. El combate lo puede hacer más o menos complicado. Pero para el principio... Yo creo que realmente tampoco lo va a hacer mucho. Esperemos un poquito que nos pida más comida. Vamos a intentar cazar un poquito por aquí animales y demás. Y nos vamos a por el boss. Veis, ahora el ciervo sí que os gusta, ¿eh? Con la nueva armadura. Es normal. Evidentemente. Ahora otros feos nos sueltan a punta para... Pero al principio no. Aquí tenemos Nixx. A ver si lo puedo matar. Ahí está. Perfecto, cola de Nixx. Ya os digo, la idea es carne de Silex, pescarete y carne normal. Para el boss. Por si os lo preguntáis, el tema de las habilidades, el nivel máximo es el 100. Ahora estamos en el 20 y está genial. Una quinta parte del total. Para el tiempo que realmente estamos aquí invirtiendo, ¿no? La azada la voy a tirar porque esto me dio antes problemas. No quiero que lo haga. No grites y venga aquí. Eso es. No ha dado la cola. Bueno, es suerte al final. ¿Otro más? Es que realmente estos bichos... No hacen mucho. Es como que van a por ti, luego no van a por ti, luego se dan una vuelta, luego se rascan la cabeza, luego no sé qué. Ahí sí, te pego un poquito, te doy una caricia. Bichos chorros, gente. Al principio te asustan, ¿eh? Lo dices, Dios, lo que tengo aquí, madre mía. Lo quiero salir de... Es que, a la hora de la verdad, no son pa' tanto. Bueno, vamos a mimir. Después de mimir, nos vamos ya a por el boss. Estamos bien así. Es una armadura básica, tampoco es que sea la panacea, pero ahí está. Así que, guay, la verdad, guay. Yo creo que, de hecho, la siguiente armadura que nos podemos hacer sería la de cobre. Va a costar bastante hacer la armadura de cobre, pero... Pegaremos el salto de la de troll a la de cobre. De hecho, pienso que la piel de troll sería mucho mejor invertirla en lo que es la capa. La capa de troll. Porque no hay una capa que sea de bronce. Sabéis, en el juego. Así que sería mejor invertirlo todo en esa capita. La armadura, evidentemente, la de cobre... Es mucho mejor. Bueno, la de cobre, no, perdón. La de bronce es mucho mejor que la de troll. Se puede mejorar con más facilidad. La de troll es que tienes que cruzarte con los trolls. Un poquito de todo. 95 flechas. Amos fuertes. Nos comemos ya el nix y el pesca de Eter. Mirad la vida como sube ahora, eh. Sube mucho. Vamos a matar como que me llamo. Luis Enrique Carlos Jorge Alfredo de Cimo. 5, 4, 6. Ahí está. Aquí tenemos la ubicación del primer boss. Que se llama... Tiene un nombre muy raro. No me acuerdo. Pero si os acordáis al principio del juego, con el pájaro en el capítulo 1. Nos dijo el nombre del boss. Y que básicamente podemos encontrar luego en un futuro unas piedras. Que nos van a decir dónde está la ubicación. En nuestro mapa. Generado automáticamente. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Has encontrado el lugar de invocación de uno de los desterrados. Aparecerá si haces la ofrenda correcta en el altar. Pero has de tener muchísimo cuidado. Porque no son pesas fáciles. Hazte con una arma poderosa. Ponte tu mejor armadura. Y llénate bien el estómago antes de enfrentarte a uno de ellos. Lo que os decía. Tienes que venir bien comidos. Preparados con la armadura. Con vuestras mejores armas. Y a tope. ¿Vale? Da caza a su raza. Esto es la pista que nos dan. Para poder sumonear al boss este. Pues evidentemente. Le tenemos que dar caza a la raza de este bicho. Para que salga. En este caso. Hemos matado muchos ciervos. Y si os acordáis. Tenemos aquí las cabezas para poder invocarlo. Ya solamente nos quedaría hacerlo. Así que gente. Vamos allá. Vamos a por el siguiente boss. Por el primero de todos. Donde sale el humo es donde sale el boss. Que es ahí. Así que vamos allá. Sin miedo. Pero con respeto. Y mucha valentía. Por cierto le pegó bastante. ¿Veis? Este es el boss. Es como no. Es un ciervo mamado. De ataques. Hay que ir con cuidado. Porque este que veis ahora. Hace una área de truenos. Que hace pupita. Luego también os puede atacar a Melee. Con la cornamenta que tiene. Y tiene ataques frontales de truenos. Se puede decir que es un poquito el hijo de Zeus perdido. Básicamente. Básicamente. Ectil. Ese es el nombre del boss. Vale. No me ha pegado. Estamos teniendo suerte. Como veis el boss no se ha pegado casi ninguna. Por ahora. Pero este es el primero. Esto es para que veáis como funcionan. Y todo esto. No os penséis que los siguientes bosses van a ser fáciles. Estáis equivocadísimos. Si pensáis eso. El primero sí. El primero está bien. Me pega. Me hace daño. Pero ya está. Bueno. Con esta armadura voy muy bien. De hecho creo que había un meme. De que había una persona que se pasó este boss solamente a puñetazos. Y se lo marcó como reto personal. O sea. Ir sin armadura a puñetazos. Y ahí estaría ya el boss. Esperamos un poquito. Y ahí tenemos ya todo el loot. Perfecto. Tenemos la cornamenta dura. Y el pico de cuernos que está perfecto. Dirígete a las piedras del sacrificio con el trofeo de los desterrados. Y haz una ofrenda con él para que te sonrean los dioses. Pues básicamente como vimos en el primer episodio. Hay unos altares. Vale. Unas piedras. Donde tú puedes colocar la cabeza de los bosses cuando los derrotas. Aquí en este caso tenemos la cabecita aquí. Pues si os lo preguntáis tenemos una de 20. ¿Qué significa esto? Pues que podemos conseguir varias cabezas. ¿Cómo? Volviendo a sumonar el boss. El boss tú sí que lo puedes sumonear las veces que tú quieras. Sin ningún tipo de problema. Vienes aquí. Pones otra vez dos cabezas. Y lo puedes volver a matar si quieres. Hay algunos bosses que cuesta bastante. Y claro. Volver a sumonearlo es un poco meh. Pero bueno. El juego te dice. Oye. Si quieres volver a sumoniarlo. Hazlo. Pero lo importante del boss este es. Esto de aquí. La cornamenta dura. Porque con la cornamenta podemos hacernos unos picos. Que el pico nos va a habilitar muchas puertas en este juego. Bastantes. Mierda. No se ha visto. Este no. Ese no lo se ha visto. Ahí estaría. Vale. Pues buscamos el boss. Aquí un dragón. Tal. No se que. Vamos aquí. Al ciervo. Le damos con la cabeza. Tenemos aquí. Y ahí estaría. Gente. ¿Veis? El tema es que cuando tratamos a un boss de cada bioma. Ponemos aquí la cabeza. Si le damos click a la E. Adquirimos un poder. Y este poder se nos pone aquí debajo. ¿Veis? Al lado de la comida. Y pone listo. Al pulsar la F. Obtendremos dicho poder durante unos minutos. Cinco minutos cada veinte. Y creo que este poder lo que hace es que podamos consumir menos estamina. Y todo esto. El poder se puede ver aquí. ¿Vale? En el boss. Ha recibido el poder de Eiktir. Así que no dudes en usarlo cuando las cosas se pongan feas. Tu próxima víctima mora en el bosque negro. Pártese allí. Explora las tierras y descubre los tesoros. Y vienes perdidos. El sabio te espera. Que el sabio es el nombre del siguiente boss. Que es este de aquí. Aquí podemos ver un avance de cómo va a ser el siguiente boss. ¿Veis? Esa es la verdad que ya impacta más que este de aquí. Y te dice. Oye. Que el juego no es tan fácil. ¿Vale? No te emociones. Cuesta bastante. Da respeto. Reparamos. Y ya está. Y bueno gente. Pues ha sido todo el episodio. Espero que os haya gustado. Que realmente os haya resultado entretenido. Y bueno. Ya veis. El primer boss conseguido del juego. Estoy contento. Y ya pues poquito a poquito. Vemos viendo y mejorando nuestro personaje. Evidentemente. Quedan muchas cosas por hacer. Tenemos que equiparnos. Todo esto y demás. Pero escuchad. Lo básico. Está ya hecho. Ya nos haremos también el pico. Y demás. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. O vídeo. O lo que sea. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.